señores jay balvin y la consecuencia de su tema junto a toquicha aunque fue eliminado de youtube de youtube y balvin se ha disculpado la colaboración musical del colombiano con la dominicana toquicha sigue repercutiendo en su carrera artística y ahora en varios grupos exigen que no se presente en la feria de cali así es pues según luego de que yo luego de que se da a conocer que el intérprete sería el protagonista de un súper concierto allá en la feria de cali un grupo de mujeres exigen a los organizadores cancelar la presentación del reggaetonero al menos 10 organizaciones le piden a la alcaldía de cali que cancele ese concierto que está pautado para el 27 de diciembre en dado caso que eliminen a jay balvin de la carrera o en dado caso que lo eliminen de la cartelera artística según algunas mujeres si permiten que el intérprete de mi gente actúe en esa feria aumentaría el racismo y la estigmatización a la minoría todavía esa canción con toquicha está la canción que es lo que ellos quieren a mí lo que me da pique es que él pudo llevar a toquicha internacionalmente en su ritmo si no venía usted a cualquiera la carrera de jay balvin con una lo que era si por hoy el tema está tumbado que lo que pasa porque no es que tú sabes mira yo dije ella es persona no lleva lo que tiene que venir aquí a cantar la canción ellos hay personas que se levantan con la mente de hacerle daño al otro eso está comprobado se levantan para para hacerle daño al otro indiscutiblemente eso así y mira todo eliminó eso todavía sigue siempre salen esos grupos pero cuando le conviene no apoyo la canción y nunca le escuché ni nunca vi el vídeo pero ya es muchacho se cometió un error y ya al final de él representa ese país como artista entonces no entiendo entonces se sabía que iba a pasar porque acuérdense que la que le llamó la atención fuera vicepresidenta de colombia era por la por la del tipo de letra que se miraba una mujer y eso entonces en colombia pues se cumple en lo que se dice entonces parece que como aquí muchas veces el primer movimiento feminista que donde está pues allá así funcionen con los movimientos feministas entonces para ellas pues fue algo boom lo cual yo no voy de acuerdo porque hay muchísimas canciones que ha hecho jay barbín que han estado peores porque él canta lo mismo sólo que lo baja a veces el tono uso otras palabras distintas sólo que esto que se lo canta cruda verdad entonces pero yo siento que no es para tanto tampoco porque bastante que canciones que han salido y que ya esto ni controlar se puede parar atrás no tú no va a cantar quieta y si tú no cantar esa mejor te vayas cuando él ha subido mucho en la bandera de ese país colombia tanto de como la misma cara y maluma y otros artistas de ese género entonces sabemos que es una canción bastante subida de tono pero tampoco para echar abajo toda la carrera de jay barbín y todo lo que estuvo trabajando para que lo estén cancelando por una canción que ya tienen que dejarse en el pasado pues ya la quitaron no tiene sentido así mismo si ya la quitaron ya no tiene sentido seguirle bloqueando la carrera jay barbín porque ya ya él resolvió y hizo lo que iba a ser recibió su castigo y su y su par de bocitos y pidió disculpas no sé cuál es la niñez de esta gente allí en cali aunque siempre parece un grupo cuál a cuál es la niñez hacia allá ya quieren quieren hacer la vida imposible a jay barbín y balogando buscando que jay barbín organice una vaina que invita a toquich a cantar para que se pongan locos y hiciera eso que lo hago si yo fuera a jay barbín y venir a organizar un evento aquí para que se exploten para allá y la pongo a toquich a la canto cinco veces a la canción una cosa mira y es que también esto no es la primera vez que ocurre con llevar un poco acuérdense con que con maluma que maluma para mí debe ser peor que las cuatro baby haya tu salzo fue terrible si la verdad de malu 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 para mí peor que llevan con esos temas con las cuatro bebidas y todo eso claro que él después no te enamorado de conocerle que maluma se corrigió con la canción que no te enamorado de cuatro baby no no como que no enamorado de la gente con lo que le coge porque la canción de los sentidos siempre han existido porque si quisieran que no siguieran haciendo este tipo de canciones hace rato lo hubieran parado las feministas no lo van a parar ahora ya que está en su auge que es eso lo que le gusta pero tú la gente y todo cantándola todita yo sigo yo sigo insistiendo que como un denominador con ese problema es la misma toquicha porque como todavía es para algunos como que no la dijeron y no la aceptan a toquicha entonces se cayó mal fuera muchachita ya en colombia alguna vez y yo creo que ella ella no tuvo esa suerte que tuvo aquí digo que con eso dicho esa cosa imagínate tú con los colombianos son personas humildes educadas muy educadas y con un lenguaje y un o sea son celosos del lenguaje